BORIS VIAN Boris Vian escribió en 1947 La espuma de los días, drama surrealista que versa sobre el amor y la felicidad. Estos pasajes el director Michel Gondry les dio color y vida en el largometraje Amor Índigo, cinta que narra la mágica historia de Cló, una mujer que sufre de una enfermedad poco común causada por un lirio que crece en sus pulmones. Durante la trama, su enamorado e inventor Colin tratará de hacer hasta lo imposible para encontrar la cura a este mal. Paseos en un carro que simula una nube, caminatas bajo el agua o simplemente bailar en un barandal muestran que la felicidad puede cambiar en cualquier momento su color. En 2009, Audrey Tatoo nos mostró a uno de los íconos de la moda en la cinta Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. El filme que dirigió Anne Fontaine explora la vida de una joven que nació en 1883 en el seno de una familia modesta y que poco a poco, pese a la falta de estudios, se convirtió en una prestigiosa diseñadora que más tarde sería símbolo de éxito y libertad, cuya actitud hizo cimbrar a la sociedad que aún estaba dominada por el sexo masculino. ¿Cuántas personas no se sintieron identificadas con la vida de Amélie Poulain? Joven francesa a quien desde pequeña su padre le diagnosticó de manera errónea un problema cardíaco, hecho que marcó su vida para desarrollar una imaginación que más tarde le ayudaría a forjar una sensibilidad emocional para ayudar al otro. Solitaria pero solidaria, Audrey Tatoo logró crear empatía con los espectadores tras mostrar que en la vida cotidiana, así como en las pequeñas cosas existen elementos que nos llevan hacia la felicidad.